En el día de hoy estaremos en una competencia de Castillo de Chicas vs Castillo de Chicos Estaremos compitiendo para ver quien le queda mejor y agarrando la bandera Si quieres mas videos de este estilo recuerda dejar un like, suscribirte y activar esta campanita para no perderte ninguno Ahora si que si, continuemos Bienvenidos a un nuevo video de Castillo de Chicas vs Chicos A ver quien va a ser el castillo mejor y gana esta competencia Quien sera el mejor jugador, si las chicas o los chicos Y esta vez vamos a competir escondiendo nuestras banderas en el castillo Y el primer competidor que las encuentre perderá En el equipo de los chicos tenemos al magnifico Sandy Si, hola Wancho Hombre Sandy Y en el equipo de las perdedoras, digo, de las chicas Tenemos a Catanuncia Y tambien a Cleopatra Ahí esta, ahí esta Colopatra Entonces chicas, ya saben perfectamente las reglas, no? Tenemos creativo y tenemos 15 minutos para hacer el mejor castillo Recuerda Sandy que todas las trampas se valen Si, si Hay que ir a lo legal chicas, hay que ir a lo legal Pero la unica cosa que digo es que no vean los castillos ajenos Vale, de acuerdo Con la regla de que exacto, no se puede ver los castillos ajenos Ustedes tienen la parte derecha Y nosotros tenemos la parte izquierda La parte de los pibardos, la azul Si o no Sandy Si, si De acuerdo Entonces cuando quieren empezar chicas Ya Ya, vamos Sandy Vamos, vamos, vamos Tenemos que ir rápido Wancho, Wancho La bandera La bandera, tenemos que agarrar la bandera Oye las chicas no la agarraron Ganamos Sandy Ganamos Creo que la destruí Pero igual la pueden buscar Vamos Sandy, no perdamos tiempo Tenemos que hacer este castillo Mira, mira Sandy Vamos a hacer una cosa Como es un castillo de pibardos Yo creo que este mismo color azul Vendría bastante bien, eh A ver, a ver, a ver Si, tu crees Pero de lana nos lo van a quemar Es verdad, nos lo pueden quemar A ver, vamos a buscar otro color Que color te gustaría a ti Escucha, a ver Ya que vamos a ser los ganadores Ok ¿Por qué no hacerlo de diamante? Es verdad Pero no lo digas duro Igualmente podremos ir aquí Será que las chicas nos están escuchando Igualmente me puedo asomar un poco A ver que están así Uy, 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 uy No están haciendo nada No están haciendo nada Sandy, no los miren No hagas trampa No, no, no Juancho Yo nunca haría eso Ok Corre, corre Perfecto ¿Dónde lo hacemos? Vamos a hacerlo hasta de punta a punta Hacer el castillo más grande Y luego ocultamos la bandera azul Tú la agarraste, ¿verdad? Sí, sí, sí No te preocupes Dale, perfecto Vamos a poner aquí Sandy Yo quiero decirte que mis dos de construcción Son perfectos ¿De acuerdo? Eh, sí Eh, bueno No sé yo qué pensar de ti, eh Dale, de acuerdo ¿Te parece mejor si usamos Wordedit o así mejor? Sí, sí, por supuesto Tú tranquilo Yo me encargo Dale, perfecto Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí ¿Y para acá? Vale ¿Y cuánto lo hacemos de alto? Juancho, tú dime ¿De alto? Uf Yo diría que casi como esto Para que las chicas no puedan saltarlo Ja, ja, ja Vale, vale, vale Dale, Sandy Si se puede Sigamos poniendo acá bloques También hay que poner cositas Que... Este árbol me está interrumpiendo Bueno, no importa Loquito, loquito Loquito, loquito Loquito a la velocidad de la luz No te preocupes, Sandy Igualmente voy poniendo esto por acá Acá Y ahí voy, ahí voy Sandy, ya vamos a ganar Tú sabes que somos los mejores, ¿verdad? Los chicos son mejor que las pibas Sí, pero ¿Cuál es el premio? ¡Ay! Mira cómo construye El premio es que Somos mejores Es suficiente, ¿no? Juancho, yo no venía aquí gratis, ¿eh? ¿En serio? Entonces vamos a apostar algo Venga, ven, ven, ven Eh, oye, chicas No, pero hazlo bien Hazlo bien Para espiar Ah, dale, dale Eh, chicas, queremos Queremos espiar Vamos a ver qué están haciendo Eh, queremos hacer una competencia Y no estoy viendo No estoy viendo Estoy mirando para otro lado ¿Competencia? ¿Qué? Queremos apostar algo Queremos apostar 50 dólares en Paypal Para el que gane Pues yo sé que te voy a ganar Aquí sí quiero patra Eh, yo solamente quiero una cita Con el guapa, ya Eh, bueno, es aquí lo patra ¿Sabes qué, Sandy? Sigamos con nuestro castillo Vamos a seguir con esto, sí Exacto Mira, ya tiene la parte de aquí Estas dos paredes Voy a agarrar también mi hacha acá Para poder también usar el Wordedit contigo, Sandy A ver, a ver Venga, venga, venga Tenemos que calcular muy bien Dónde va a ser la puerta, ¿eh, Sandy? Hmm, pues... Yo creo que para adelante, ¿no? Se haría bien Y si mejor no le hacemos puerta Y hacemos una especie de tú, ¿no? ¿De túnel? Como un túo Que vaya pasando de lado a lado Y con trampas, Sandy Tenemos que poner muchas trampas Y lo rodeamos de lava y cactus Uf, es verdad Voy a ir poniendo la lava a un lado ¿Está bien? Está bien, está bien Lo primero que hay que hacer Es poner esta lava aquí Voy rompiendo todo esto, chicos Y así voy poniendo todo esto de lado La lava se puede poner con el Wordedit, Sandy Uy, me cayó un hueco La lava se puede poner con el Wordedit, Sandy Sí, 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 no te preocupes Lo hago yo También tienes que pensar Dónde hacer la entrada Y podemos hacer un laberinto Oh, un laberinto Uy, 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 uy Eres un genio, Sandy, ¿eh? A ver, por supuesto Vamos a poner esto por aquí Vamos a ponerlo todo Va a quedar súper épico, ¿eh, Sandy? Sí, por supuesto Voy a ir haciendo la entrada Dale, de acuerdo Voy a ir haciendo la entrada Mientras yo voy posicionando todo bien Para que la lava entre Y no puedan entrar El castillo estará rodeado de la Sandy Sí, sí, sí Vale, perfecto Esta es una pequeña pausa Para recordarles Que usen el código Juancho En la tienda de Roblox Así me estarán ayudando muchísimo Para los videos Ahora sí que sí ¡Continuemos! Listo, Sandy Ya todo está listo Está perfecto Para empezar a poner la lava ¿Ya tienes lista la entrada? Por supuesto Mira, está aquí ¿Esta es la entrada, Sandy? Sí, pero Hay que no nos escuchen Que es lava falsa Con esto no nos quemamos ¿En serio? Oh, a ver, a ver Lo voy a probar Me voy a poner el survival A ver, a ver Mira, entra ¡Uy, es verdad! El survival no me quemó Sí que es lava falsa, ¿eh, Sandy? ¿Has visto? Lo visto, lo visto Tengo lava falsa Y mira, Sandy Tengo también una idea Que podríamos hacer Ya que tenemos un castillo así rodeado Y no pueden ver desde afuera ¿Qué tal si hago como una especie de laberinto? Mira, a ver, a ver Sí, ve hacerlo por aquí Yo termino de fuera De acuerdo Voy a hacer como una especie de laberinto Para que las chicas se pierden A ver Van entrando por aquí Van entrando acá Mira, a ver Esto va a estar bastante épico No van a ver ni la entrada Aunque tampoco nosotros Nos vamos a perder Pero podríamos poner Y de verdad también tengo esto Que si se pueden dar cuenta Esto de acá parece agua Pero en realidad es algo que más Oye, Sandy Dígame Eh, te tengo que mostrar una cosa ¿Qué cosita es? Ven, ven, ven ¿Qué te parece si usamos esta agua de acá? Totalmente inofensiva Ponte el survival Te quiero mostrarte algo ¿Survival? A ver Manda el survival Ponte el survival Que tengo que mostrarte algo, Sandy ¿Qué pasa? Tírate el agua Báñate, otaku Báñate Ahí está ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué me hace daño, Juancho? Porque es agua, Antiotakus Y ¿sabes qué? Es un agua trampa En realidad es lava Ja, 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 ja Entonces ¿Vas a meter eso en el laberinto? Uy, Juancho Claro que sí Lo estoy haciendo Está ganado Está ganadísimo Voy a hacer varias partes del laberinto Para que las chicas se confundan, Sandy Ahí voy, ahí voy Dale, dale, dale Dale, perfecto Voy a poner esto por aquí Esto por acá Voy a poner lados más pequeñitos Esto va a quedar súper épico, Sandy Sí, 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 sí Uy, 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 uy ¿Tú qué estás haciendo de afuera? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Uy, estoy poniendo lava Para que se vea que la entrada Simplemente puede ser por un lado ¿En serio? Y todos los demás se van a quemar Y van a pensar Que esa lava es totalmente normal Y solo tú y yo sabemos Cuál es la entrada de verdad ¡Exacto! Somos muy inteligentes, Sandy Perfecto Aquí ya estoy cuadrando un poco Lo que sería mi laberinto Aquí las voy a dejar totalmente loquísimas Cuando vengan, Sandy A ver, a ver Quería una cosa, Juancho Dime, ¿qué pasa? Ya que es un castillo ¿Podría ser yo la princesa? Eh, claro Claro que podría ser tú la princesa Mejor voy a seguir construyendo aquí el laberinto Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Y acá pongo esto Esto ¡Y listo, Sandy! Nuestro laberinto estará perfecto A la mitad Porque solo hemos pillado la mitad del laberinto ¿En serio? Sí Vale Ahora quedan más cositas, Juancho Ok, ok Explícame un poco esta parte de acá Sandy Pues mira Es que lo primero que tienes que hacer Es... ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Aquí, mira Accionas esta palanca Sí Y te vienes para acá Mira Y se abre la puerta de metal Y aquí tienen que hacer un salto de cuatro bloques Para poder llegar Sí, así mismo, ¿no? Esos cuatro bloques que han saltado Ok, entonces sería un doble camino Primero tiene que encontrar la palanca Y luego tiene que Entrar por esta puerta Oye, Sandy, eres malvado, ¿eh? Sí ¿Qué te parece? A ver, ¿cómo van? Ok, dale, de acuerdo Pero hay que hacer algo para que no nos Se den cuenta que lo estamos viendo Sí, estamos... Sí, vale Estamos construyendo Ven, Pancho, por aquí abajo Por aquí abajo Por aquí abajo ¿Qué quieres hacer, Sandy? Hicimos un vistacito Oye, pero... ¿Eh? Oye ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Shh! ¡Sandy! Ten cuidado que ahí estaba La tipa esa A ver Tranquilidad, tranquilidad Cruza, cruza Oye, está buenardo, ¿eh, Sandy? Está buenísimo Pancho Creo que no para ganar, ¿eh? Sí, no Creo que no para ganar ¡Vuelan! ¡La sandía! ¿Qué? ¿Qué me hizo, Sandía? ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, cierra! ¡Uy, uy, uy! ¡Sandy, cierra! Ya está, ya está, ya está Vamos a nuestro castillo Vamos a nuestro castillo Y sí, tendremos que seguir construyendo acá Perfecto, Sandy ¿Y qué tienes planeado para hacer en esta parte? Hmm... En esta parte... ¿Qué podríamos hacer? Podríamos poner como... Como que necesitan activar una clave secreta ¡Uy! Una clave secreta me parece perfecto Y en esta parte podríamos poner NPCs que las ataquen ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es imperfecto! Está épico Yo me encargo de los NPCs ¿Está bien, Sandy? Vale, yo haré una sala secreta aquí Dale, haz una sala secreta Yo me encargo de los NPCs Vamos a poner unos buenos NPCs Que ataquen a las chicas Y le vamos a ponerle un nombre Bien epicardo El ataca... Chicas... Tres mil Perfecto Ahora sí El ataca chicas Tres mil estará listo en unos instantes Y bueno, pues acá tengo el ataca chicas Tres mil casi preparado Pero haré de dos Haré una versión aún más mejorada Le voy a subir un poco la cabeza Lo voy a dejar gigante Para que intimide Voy a ser tan, tan, tan grande Que la chica se va a asustar ¡Ja, ja, ja! Y vamos a ganar de inmediato También ya que estamos Le voy a subir un poco la vida A cuatrocientos Bueno, cuatrocientos Va a ser totalmente inmortal A ver qué más le puedo hacer Yo creo que en este momento Ya está bastante roto A menos de que le ponga un hacha encima ¡No, no, 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 no! Así está El ataca chicas tres mil Está preparado Lo único que haré es guardarlo Lo voy a guardar aquí A ver Vamos a guardar el ataca chicas tres mil Y le voy a poner Ataca chicas cuatro mil Que va a ser el más fuerte Ahí está Perfecto Ya una vez guardado Ahorita lo que me pongo a hacer Es poner muchos de estos Cuando Sandy haya terminado Por cierto Hablando de Sandy ¿Cómo va? Sandy Muy buena Juancho ¿Qué tal? Muy buena Muy bien ¿Cómo vas tú con tu zona? Ya, muy bien Mira, te voy a dar Una tarea Muy simple, ¿vale? Dime ¿Qué tengo que hacer? Tienes que poner aquí Un código secreto, ¿vale? Que solo podemos saber tú y yo Y me lo tienes que poner En un papel con un yunque Vale, perfecto Voy a poner un código secreto ¿Cómo lo pongo? Sandy Tienes que dar clic Espérate Pon tú el cofre Dale, perfecto Voy a poner yo el cofre Y voy a poner acá Un código secreto Que va a ser el Ahí está Perfecto Perfecto, Sandy Ahora sí Ha funcionado Estaba yo pensando En el dame el papel Voy Perfecto, chicos Ya sabemos No le vayas a decir esto A nadie, Sandy Porque será nuestro código Super mega secreto Dímelo Que tengo que poner La esta Para poder abrir la puerta Se me ha olvidado Se me ha olvidado Sí, sí Mira, te lo pongo ahí Si no es con uno Tienes que quitarle otro ¿Ok? Vale Dale, perfecto Igualmente voy a Papu Papu ¿Qué pasa, chica? ¿Tú no, loco? ¿El otro? Yo, yo ¿Qué pasa conmigo? Oye, pero no mire Sí, no mire Oye Es verdad Nos está viendo Nuestro castillo A ver una ojeada De ellos Ya perdimos Ya perdimos, Sandy Ya perdimos De verdad No importa Yo confío mucho En una tacachicas 3000 Ese será el ganador Es más Voy a poner alguna tacachicas 3000 Por acá En el laberinto Sí, 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 sí Ok, Sandy Estoy preparando Esta parte de aquí De verlo Para que no puedan entrar Obviamente dándoles La oportunidad De que hay Oxidiana También ya he puesto Todos los NPC He puesto algunos Grandes Y otros pequeños También me dio curiosidad Y puse algunos En el laberinto Para que se les haga Más difícil ¿Tú cómo lo ves, Sandy? Uy, ya lo era perfecto Mira, te enseño mi parte Dale, enséñame tu parte Ya que estamos Ahorita te enseño la mía Dale, dale Mira, ven Aquí lo que tienen que hacer Es intentar abrir este cofre Pero claro Tiene cadáver secreta Claro Entonces Tienen que encontrar El papel Donde está la clave Ok ¿Y dónde está? Mira ¿Ves aquí abajo Que hay un cofre? Lo veo, lo veo, lo veo Ábrelo A ver No hay nada Exacto Porque debajo Hay otro cofre Y ahí sí está ¿Qué? Uy, es verdad Ahí abajo hay otro cofre Pero no digas nada Hay que decirlo en silencio Oye, eres alguien muy vil, eh Y cruel también Sí, sí, sí Dale, perfecto Ahí ya pueden Acá adentro debería haber un botón ¿Verdad? Eh, sí Sí, por supuesto Dale Dale, tenemos ahí el botón Y yo también tengo esta parte de acá Mira, Sandy Aquí adentro va a estar nuestra bandera Protegida con berro y con obsidiana Pero oye, escucha, escucha Dime Y si ponemos... Mira, ven por aquí Te voy a enseñar una cosa, ¿vale? Pero no se lo cuentes a nadie Ok, a ver, enséñame Mira, ven, ven, ven por aquí Dime, dime, dime ¿Diamante? Dica eso ¿Eh? Sí O pasa por encima Pero en survival ¡Tocado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué querías hacerme? ¿Qué eres...? ¡Oh! ¡Ya ha gustado! ¡Me ha encantado, Sandy! A ver, ¿dónde lo ponemos? Tenemos que ponerlo en un hogar donde nadie lo vea Vamos, vamos, vamos Yo diría que ya casi, casi mero, mero al final, ¿eh? Sí, está por aquí A ver, a ver ¿Por dónde te gustaría ponerlo, Sandy? ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¿No se puede hacer en un cofre? ¿En un cofre? Mmm... Podríamos intentarlo Dale, de acuerdo Intentémoslo, intentémoslo De paso Yo voy agarrando este lugar Pongo la puerta Quito esto Y en un cofre como cualquiera A ver, voy a poner Bueno, no, no En un cofre como cualquiera, no Y si pongo Mmm... A ver, piensa ¿Qué podría poner? ¿En qué...? Ah, sí, sí, sí Mejor en un cofre Voy a ponerlo en un cofre como cualquiera Y pongo la bandera Porque yo ya creo que ya he puesto muchas cosas A ver, Sandy Pásame la bandera ¿Esa? La bandera, tómala Dale, dale ¿Dónde estás? Aquí, aquí Aquí, aquí Dale, perfecto Dame, 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 dame Voy, voy, voy Aquí tienes Tómala, tómala Muchas gracias, Sandy Y mira, mira, mira ¿Qué tal? En un cofre Pues más fácil Porque pues ya lleva muchas cosas Hechas pongo esto Pero antes de esto Vamos a rodearlo un poco más de agua Oye, ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí Espera, espera, espera Se me ha ocurrido una cosa totalmente más perversa ¿Más perversa que el agua esta que quema? Sí, mira A ver Mirala que puesta hay ¿Qué? ¿Qué es? Abre el cofre ¡Otra de otro color! ¡Oy! Es un genio, Sandy Ok, 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 ok Eso sí, eso sí es en el mal corazón ¿Dónde vas a poner esta? ¿Esta? Abajo del todo Oye Pero ¿Pero será ratón? Oye, que si nos ganan Al menos que no puedan salir Es verdad Y vamos a poner aquí Para que no puedan entrar Una de verlo No mentiras ¿Qué ponemos ahí, Sandy? Déjame pensar Casi, ya sé, ya sé ¿No? Espera A ver, a ver A ver si podemos poner esto No nos deja No, no, ya sé, ya sé Mira, mira, ponla, 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 ponla Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla, ponla Pon eso encima, pon eso encima Esto por aquí Mi mamita Mira, mira, mira Ah, no se puede ¿Cómo le hacemos, Sandy? Mira, mira, a ver Pon, pon lana ahí, pon lana ahí A ver Lana azulita, ¿no? Sí, sí Y lo pones encima A ver, esto por aquí Y ya Ahí está Ahí está, Sandy Pues ya estaría perfecto Cuando se confíen Vamos a darnos cuenta Que han perdido A ver, acá pongo la puerta Después de que pasen Estos dos NPCs No creo que Vean con armas ni nada ¿No, Sandy? No, yo creo que no van a ganar Ok, acá ponemos el El pico ¡Cuancho! ¿Qué has hecho? Si lo has abierto tú Soy un imbécil, Sandy ¡Cuancho! Pero que no creía que había puesto un S La trampa, Sandy Se está quemando el Atacachigas 3000 El Atacachigas 3000 se quema ¡Se quema! Bueno, pues... Ya queda el día, Juancho No, ya está Suficientes trampas Pongamos mejor un cofre normal Y el pico Sí, ya está Ahí está Ya está en el medio Ok, Sandy Vamos a darle un pequeño vistazo A lo que sería nuestro castillo Está bastante genial Vamos a echarle un pequeño vistazo A ver qué va A ver qué tal Espera, Juancho Tengo una idea Tengo una idea Vamos a disfrazarnos de chicas Ven para acá ¿Disfrazarnos de chicas? ¿Cómo? ¿Cómo que disfrazarnos de chicas? Claro Para pasar desapercibidos ¿Y cómo le hacemos? Tú tranquilo Confía en mí Salta la de tres Una Dos Y tres Oye Oye, cuando dijiste Que si ibas a convertir en chica Te convertiste en chica Literalmente Por supuesto Digo, por supuesto Bueno Bueno, ahora sí estás lista Para ir a checar el castillo Sí, vamos a verlo Dale, de acuerdo Vamos Tenemos que ir por un lugar Donde no sospeches Que somos nosotras Por aquí, por aquí, por aquí Sí, sí Ven ¡Hola! 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 ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Somos chicas Venimos a ver el castillo ¿Qué están haciendo? ¿Quién hizo usted? Oh, unas chicas Que vimos tremendo castillón A ver A tomarle fotos Bueno, aquí no se les perdió nada No, no, sí ¿No era aquí donde vendían ropa? Sí, vendían ropa ¿Ropa? No, aquí no Buenas Una pregunta ¿Ustedes daban ropa? No ¡Cochinos! ¡Jajajajaja! ¡Vamos! ¡Vámonos Sandy! ¡Vámonos! 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 Creo que las has dado cuenta Sandy Y lo peor es que nos lavan la ropa ¡Qué puercos! ¿Eh? Ok, ok, ok Sí Está bien, Sandy Ya después de usar nuestro truco malvado Vamos a terminar de hacer esto Y yo la verdad es que estoy bastante cómodo Como una chica, ¿eh? A ver, a ver Tengo acá el pico Bueno, eso yo Voy a volver a hacer Sandy, ¿vale? No mire Venga, está bien Mientras Sandy se vuelve a hacer Sandy Ya tenemos todo preparado aquí Acá falta el botón Que tienen que agarrarlo de aquí tras derecho Tienen que entrar y volverlo a agarrar No, espera Sandy Es verdad Espera un segundo si lo hacen ¿Qué ocurre? Bueno, no importa No importa No importa Ok Yo diría que nuestro castillo está más o menos completado, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Tú falta algo? Quizás falta un último toque A ver ¿Qué toque tú le faltas, Sandy? ¿Qué toque le falta? Atenta, atenta, atenta Vente para afuera Vente para afuera Dale, de acuerdo Igual, espérame un segundo Me cambio de skill Y me lo cambio En lo que los chicos dejan like En 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Perfecto, Sandy! Ya tengo la skin cambiada A ver, ¿dónde estás? ¡Aquí afuera, ven! Dale, estoy acá afuera Pero no te veo De aquí a la entrada, Juancho ¿De aquí a la entrada? Ah, ok, ya te veo De aquí, aquí, mira ¿Qué es lo que le falta, Sandy? Puesto aquí un cartel que pone No es por aquí Entonces se pensarán Que es por aquí Porque creen que somos tontos Pero no Iban a entrar y iban a decir Oh, me quemo Vale, perfecto Y ponle el cartel de aquí Tampoco es por aquí Pero donde sí es A ver, a ver, a ver Para darles un poco de ventaja Claro Igualmente ten en cuenta Que las chicas Se tienen que pasar esto En survival Ok, ok, ok Ah, ya está, ya está Tampoco es por aquí Ok, perfecto, Sandy Entonces vamos a ponerle Una regla a las chicas Que tienen que pasar este castillo En menos de 5 minutos O 10 ¿Cuál es lo que opinas tú? 5 minutos De acuerdo Y le damos una espada de diamante Obvio Porque luego no pueden pasar Los NPCs Bueno, vale Vale, perfecto Eh, chicas ¿Qué? No quiero ver ¿Qué? No quiero ver el castillo de ustedes Pero Creo que ya llegó la hora De que terminemos los castillos ¿Están listas? Eh, no No están listas Bueno, sí Vengan por acá Venga, vengan a la zona Las plataformas de inicio Vale Voy Dale, de acuerdo Vengan Están dormidos Están dormidos Como si te aburrieras de las chicas Eh, vengan Venga, pasen Eh ¿Qué están? Pero ¿Pero qué haces? Ok, ok, ok Ven, Catanuncia ¿Catanuncia? ¿A dónde? Oye, ¿qué están haciendo ahí? ¡Vengan las drogas! ¿Cómo que vienen nuestros castillos? Vengan para acá Ok, 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 ok Miren, chicas Nos hemos cuadrado Y el que menos tiempo Dure pasándose los castillos Ganan Y como ustedes son las chicas Empiezan primero, ¿verdad, Sandy? Ay, sí Es que se tardan mucho Sí, se tardan muchísimo Entonces, dale Empiecen Entren a esta plataforma Y pónganse en game mode cero Y yo me aseguro De que sí están Bueno, ahí están A ver, a ver, a ver Sí están game mode cero Ahí están game mode cero Ok Tienen cinco minutos A partir de ahora ¡Ya! Pero no me vas a ganar Ah, sí, claro Ah, es verdad Venga, vale Toma Una espada Una armadura Una espadita Algo ahí Oye, oye Piden mucho Piden mucho Con la espada Ya están bien Dale, empiecen A ver Vale ¿Dónde están entradas? Bueno, pues Ah Ah No podemos decir Te tienes que averiguarlo Cata Esa es la idea Mira, mira Cata Cómo va a fracasar ¿Pero qué? Ay Esa es la culpa tuya ¿Por acá? No No No, no Que no vale romper ahí Oye, que no vale romper los bloques Ay, yo qué sé Pues dime tú ¿Dónde está la puerta? No, pero ¿Cómo te puede decir Cata tramposa? Mira, se pincha Y se pincha El que le ha puesto Es un genio Aquí sí ¿Aquí? Ay, Dios Dicen Tampoco es por aquí Dos puntos U ¿Vieron? Además hay lava ¿Cómo van a entrar por ahí? Es imposible A ver, ¿por allá? Mira, ¿eh? No, ¿por aquí? No es por aquí Hecho por Juanchi ¿Sabe? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Venga, chicos Se está pasando el tiempo ¿Qué? Juanchi Nos han descubierto Nos han descubierto No, pero ¿Cómo ha hecho eso? Cata Y la van a tocar Vamos ¡Vamos! ¡Es una lucha! ¡Es una lucha! Y se murió Vaya noob Sandy Mira, ya ha vuelto Ya ha vuelto No, pero por arriba no No, pero por arriba no Esa cata es muy tramposa No, es que no puede Es que pega muy Es que pega mucho Pero ¿por qué la otra chica no la está ayudando? ¿Dónde está? No lo sé ¡Vira la otra chica! La otra chica Sandy, mira a la otra chica Sandy, ven Mientras cata va corriendo Mira a la otra chica Por favor, es inútil Mira, mira, mira Me está quitando los cantos Pero ¿qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no! ¡No, no, no! Y está corriendo ¡Ay! ¡Esto es una salida! ¡No, no, no! Este está ganado, Juanchi Está ganado Y la mataron Venga cata Puedes hacer spam point ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, oh, Juanchi Ha llegado Pero la entrada es cerrada Ya volvieron a matar No puede ser Y solo le quedan Tres minutos Oye, Sandy Yo creo que te hay que ponerle Dos minutitos más, ¿eh? Sí, sí Oye, cata Espera Espera Antes de nada Ponte spam point ahí Para que no te hagas más TP Y salgas haciendo trampa ¡No, yo no hago trampa! Y te doy la ventaja De que le puedes hacer TP A tu amiga ahora mismo Porque se nota que es imbécil, ¿eh? Dale, cata Núlce Esto está ganado Esto está ganado Pero si se ha ido para allá ¿Qué? Ya, ya tuyo Ya tuyo Ay, Dios mío Y se hace TP a él Ay Hola Hola ¿No? Ok Hola, guapo Ay, guapo volador Miren, la otra está ligando ahí ¿Qué? Empiecen Tienen tres minutos más Dale ¡Pero que tengo que hacer! Ah Ah, abrir la puerta A ver cómo lo conseguís ¿Qué? Apuño ¿Qué? Apuño Mira ¿Cómo? Oye, no Pero no vale romper No vale romper Sí, no vale romper Además que tu amiga es una inútil Ay, Dios mío Ay, Dios mío Una pista Se puede abrir Pero hay que tomar otro camino Espera, Sandi Que se va a morir Ah, no, no se muere Cata, por otro lado Dale, Cata No está así se puede Córrele, corre Me está dando tanto pesar Que creo que les daría un minuto más ¿Eh? Mira ¡Jajaja! ¡Una, Crapatra! ¡Bueno! ¡Miren! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un pájaro! ¡Jajaja! ¡Ay! Uy, que lo ¿Qué Cata lo va a conseguir? ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Jajaja! Lo va a conseguir en el principio ¡Oye, lo ha conseguido Lorenza! ¡Oye, lo ha conseguido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Pero, ahora ¡Ay! ¡Lo ha conseguido! ¡Ha abierto la puerta! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No puede ser, no puede ser Que el Cata haya pasado Y Lorenza se haya quedado ahí A ver, a ver, a ver Un momento A ver si puede ¿Qué es esto? Es un cofre ¿Y cómo lo animo? ¡Ah! 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 Oye, pero... Tiene una clave Simplemente tienes que buscar Dónde está esa clave Sí, sí Tienes que buscar dónde está esa clave Además, les quedan como dos minutos Igual les daría un poco más A ver cuánto tiempo tardan Haciendo ese cofre Oye, viene abajo de ese cofre Pero no ¿Qué no, Juanche? Funcionó Funciona, funciona Sandi Mira la otra tonta No ha llegado ni nada Hay un cofre escondido, Cata Venga Hay un cofre escondido Por todo este territorio ¡Ey! ¡Pero no quitan las cosas! ¡Ah! 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 No lo van a descubrir No lo van a descubrir Nunca lo van a descubrir Son bastante malas ¡Cata! ¡Ey! ¡Esa nuestra traseña! ¡Ole! Dios mío, es brutísima ¡Cata! ¡Cata! ¡Venga! Dale una pista Dale un refrán O algo así A ver Vale, yo Volvería a mirar Donde ya habéis mirado antes Pero bien a fondo Sí, 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 sí Es que hay mucha gente ahí No, pero por allá No, pero por allá No, Cata Por allá No, Cata Por allá, ¿no? Que te he escondido En el sitio este ¿Dónde? Tienes que encontrarlo Bien a fondo A fondísimo Ya has visto el lugar Como cuatro veces ¡Es que un patro ¡Céntrate! ¿Qué? ¿Un patro? ¿Qué? ¡Palo acusado! Mira, ya se están peleando ¿Tú crees que lo hemos hecho Muy difícil? Yo creo que lo hemos hecho Bastante difícil, Sandy Debajo de un cofre Se oculta otro cofre Y debajo del cofre Otro cofre estará ¿Pero si no se ponga? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si lo hemos conseguido Esa Sí, yo lo he hecho ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo ha conseguido? La ha pasado a la pista Sí Le he dado una pistota Espero que ya están viendo Tienen una pista De increíble Se han dejado la espada ¿A cuánto se han dejado la espada? Se han dejado ¡Jajaja! ¡Jajaja! Son malísimas Esa Cleopatra es súper mala Esa ¡Pero que nos dejó Un asparito! Toma, Cata Cata Vuelve para adentro Vuelve para adentro Sí Mejor déjale ¡Jajaja! ¡Sandy! ¡Mejor dale armas y armadura! ¡Por favor! Toma, sí Toma ¡Toma! Ven, Cata Toma ¡Cata! Cata Cata es tuya Cata ponte eso Y ponte esto Que te hará falta Ven, ven, ven Porque les he puesto mucha vida ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mala es, eh, Sandy! Toma, toma Sí Si es que ¡Au! ¡Me voy! ¡Cata, mira atrás! Pero o sea, Cata se va así ¡Au! ¡Jajaja! ¡Me salió, Cata! ¡Les está pegando con el pico! ¡Ay, Dios mío! ¡Es imbécil, loco! ¡Es muy noobs, eh! ¡Oye, ¿son imbéciles las dos o qué? ¡Cata se muere! ¡Cata, te he dejado armas atrás! ¡Te he dejado un montón de armas! ¡Es que me fui corriendo! Sandy, espero que nosotros no seamos tan noobs, por favor ¡Mírala! ¡No creo, ¿no? ¡Mírala cómo corre! ¡Santa madre de Dios! ¡Y la Cleopatra y la ayuda! ¡Cleopatra! Te vamos a ayudar porque esto va mal, eh ¡Venga, vale! ¡Te voy a ayudar, Cata! ¡Cata, cuidado, cuidado! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡No puede ser, Sandy! ¡Dispárales! ¡Dispárales! ¡Uy, uy, uy! ¡Estoy buscando un arma potente! ¡Dale, de acuerdo! ¡No puede ser! ¡Ey, la ha roto, la ha roto! ¡Sandy, ha pasado, ha pasado! ¡Y la Cleopatra está volando! ¡Cleopatra! ¡Ya, pero qué! ¡Y la ha pasado TNT! ¡Ey, eso es trampa! ¡Le ha pasado TNT! ¡Es increativo! ¡Cleopatra! ¡No! ¡Ah, pero ese no es el color original! ¡Pero si ese no es el color, Cata! ¡No han ganado aún! ¡Y la atacan! ¡Y la atacan! ¡Cata! ¡Cata! ¡Era un color más oscuro! 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 ¡Yo no abriría aquí, eh! ¡Sí, yo tampoco! ¡Era un color más oscuro! ¿Qué haces? ¡Cata! ¡Ganaron! ¡Y tan solo les costó como nueve minutos! ¡Ahora sube! ¡No pasa nada! ¡Juntos! ¡No podemos ir! ¡Sí, dale! ¡Vámonos, Sandy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya está! ¡Y salimos! ¡Creo que casi, casi que victoriosos! ¡Ahora toca el castillo de ella, Sandy! ¡Tengo miedo! ¡Sí! ¡Nada fácil! ¡Se nos pasaron! ¡Se pasaron de la raya! ¿Eh? ¿Cómo que nos pasamos de la raya? Si tú fuiste muy... ¿Ves? ¡Ni siquiera ayudaste a Cata! ¡¿De qué hablas? ¡Estaba atrapada con los cantos! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, ahora sí, cuéntenos. ¿Qué tienen planeado para nosotros? Eh... Pues no tienen nada especial. ¿Cómo? Ah. Bueno. ¡Haga la moda! ¿En serio? ¡De la moda, niños! ¡Somos de la moda, eh! Pues yo ya estoy en Game Mode 0, así que voy a saltar. A ver, ven, Sandy. ¿Qué tiene eso? Mira, Sandy está atrás de bloques y todo. A ver, tenemos que encontrar la bandera, pero ¿dónde creen que...? ¿Tiene esto? A ver. ¡Uy! ¡Uy! Hablando de eso... ¡Ese cháver ya lo tenía estudiado! Hablando de eso, voy a hacer Spam Point, eh. ¡Sí! ¡Oye! ¡Una cosa! Dime, dime. Ven aquí, ven aquí, que esto me parece sospechoso. A ver, ¿qué te parece sospechoso, Sandy? ¿Por qué? Pues para sentarnos, ¿para qué más va a estar? A ver. ¿Pero qué? ¿Estás perdiendo tiempo así? ¿No te sientes? Enquírate la lava. Seguro que es falta. ¡Sí, es de verdad! ¡Oye, Sandy! ¡Es la verdadera! ¡Es la verdadera! Vale, pues viene este agua. ¡Viene este agua! ¡Viene este agua! A ver, a ver, a ver, me meto el agua. Ahí está. Ahí, ya está. Es agua de verdad, las dos. Oye, pero, 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 Dios mío. ¿Y cómo lo haces? ¡Eso, desgraciado! ¡Ya no fui! ¡Fue la chica esta que nos está empujando! ¡Oye, tramposa! ¡Pero ahí, tonto! Oye, pero, ¿cómo vamos a entrar al castillo de estas? ¡Pero, pero, ¿qué haces? ¡Deja de empujar, Keopatra! ¿Y muriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Pues, efectivamente, ya hemos hasta muerto una vez, Sandy. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo podríamos entrar acá? No nos han dado ni un pico ni nada. ¿Tú traes el pico? Exacto. Perfecto. A ver, rompelo, rompelo, rompelo. Así podríamos entrar. ¡Pero podríamos morar, Sandy! Nada pasa, Juancho. Dale, de acuerdo. Paso porque es super... ¡Ay, casi me muero! ¡Casi! ¡Yo paso, yo paso! ¡Sentí por un segundo que me iba a morir! ¡Se murió! ¿Pero qué está haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Mira, y está tremendo trono gigante! Pero... Sí, para los ganadores, ¿eh, Juancho? Un salto para los ganadores. Pero recuerda que tenemos que encontrarlo rápido, Sandy. A ver, ¿cómo podríamos entrar? ¡Pero no la encontramos la bandera! No, no la encontramos, pero ¿dónde está? A ver, podría estar la bandera por aquí. ¿Cómo que no? Acá hay una escala de esto. Vale rompelo. Mira, mira, Sandy, ven, ven, ven. Encontré unas escaleras acá. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Hay que tener cuidado porque a lo mejor hay muchas trampas. Eh, no se puede subir. ¿Rompo esto? Para que mi cabezota pueda entrar. ¿No se puede subir trampas? A ver, ahí está. Perfecto. ¿A ver, esto qué es? ¿Un cofre? ¡Con TNT! ¿Pero qué es esto? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, yo tendría cuidado, Juancho, ¿eh? De lo que toco. ¿Pero qué estaban haciendo las chicas acá? A ver, si quito esto y pongo esto. Oye, Sandy, ¿qué querían hacerlas aquí? Uy, eso está raro, ¿eh? Hay dulces, píquenle, hay dulces. ¿Dónde? ¿Pero dónde le picamos? ¡No, no, no! ¡Aquí, no, no! ¡Cuidado, Sandy! ¡Sandy, que pasa! ¡Sandy! 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 ¡No! ¿Qué hicieron en mi castillo? Oye, ya han matado a Sandy. Ah, no, acá está. Estamos de vuelta, Juancho. Dale, Sandy. A ver, ¿dónde podría ser? Mira, acá hay otra de estas que se activan. A ver, quiero ver de acerca, ¿qué pasa si lo activo? A ver. Es como un cañón. ¡Ve a Juancho, que voy contigo! ¡Que voy contigo, Juancho! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí, que es un cañón! Y se muere. Y se muere. Sandy, a ver, estaba hasta así complicado de encontrar la bandera en el castillo de las chicas. Y esto... Oye, no me digas que rompe esto. Sandy, rompe esto. Vamos a ver qué hay aquí. Sandy, rompe esto. ¡Oh, vaya! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Rompe esto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ganamos! ¡Ya les ganaste un cañón! ¡Ven! ¡Ganamos! Sí. ¡Qué difícil ha sido! Sí, ha sido... Ha sido muy, muy, muy difícil, chicas. ¡Eh! Esto fue tan, tan difícil este castillo que... Que creo que voy a sacar un regalo. ¡Me voy para mi casa, eh! Dale, voy a darles un regalo al castillo de ustedes. ¿Eh? Toma. ¡No! ¡Qué castillo tan malo! ¡Es un castillo muy malo, chicas! ¡No puede ser! ¡Les quedó horrible! ¡Qué no me castillo! ¡Vámonos, Sandy! ¡Vámonos! ¡Ya ganamos esto! ¡Gigi! ¡Qué no me lo muevo! ¡Qué no me lo muevo! ¡Qué no me lo muevo a ustedes! ¡Los chicos son mejores! ¡Qué! ¡Espera! ¡No! ¡Mi castillo no! ¡Yo huye! ¡Yo huye que tu huya! ¡Vámonos! Y chicos, recuerden que si quieren más videos, así viene Picardo. De castillo, de ver sus chicas, ver sus chicos y más cosas. Recuerden dejarme un like y suscribirse para más videos. Suscríbanse al canal de mis amigos que está acá abajo en la descripción. Y vayan y le dan amor al canal de Sandy. ¡Vámonos! ¡Sandy va! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene por nosotros! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 ¡Scríbete!